Las cámaras de todo golf, nuevamente invitadas a la gran cena de la peña de los amigos, ahí estaba Rodolfo Ciccioli, Carlito Francano, un gran asado mensual que se realizó como siempre en las instalaciones del club de golf Paligüe, el amigo Mena, una nueva reunión de esta peña, una peña que ya prácticamente, mira Pedro Varela, uno de los nuevos, Marito Freydin, les decían, Juancito Garabán, una peña que ya tiene, ¿saben cuánto? 70 integrantes, Rubén Puello, el jugador de Bahía Blanca y Puerto Madryn, Puerto que se acaba de agregar, Horacio del Punta, 70, Jorge Lastra, 70, ¿saben lo que son 70 en una peña? Bueno y han logrado tener realmente una gran armonía y además de los buenos torneos van haciendo muy buenas cenas y organizaciones como por ejemplo Huguito Kaltenbach, nuestro amigo, armando unos torneos paralelos que se vienen y demostrando que esta peña está para grandes organizaciones, un gran grupo humano, Eduardo Flores, que siempre estamos hablando con él, no se puede cenar, Francisco Merida, el jugador de Pago Chico que ahora está aquí, el presidente de la subcomisión, nuestro amigo Colagreco, Raúl Cristobo, que no falta ningún picnic, ¿no? Ahí está Danielito López, Oscar del Órfano, la gente de Havana, mi amigo Armando Barcelini, ahí está Sagasti, Oscar Garmendia, Armendariz, todos en la gran cena de Peña y los Amigos, como siempre con Todo Golf.